La pelota viene por abajo, ahora va jugando Camargo, Camargo para Fonseca. Fonseca escapa bien, la tiene Nicolás, el volante, el número 5. Va entregando para Pais, el minuano jugando para el Barracín. Al Barracín otra vez para Pais, tiró por el costado izquierdo, va enganchando Pais, cambia de pierna, atención, viene la pelota atrás, tiene el tiro cerro, lo tiene el argentino, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, el argentino! El argentino cerro, qué buena jugada, qué volante por el costado izquierdo, Pais. La pelota vino abierta, una pared sensacional por el franco izquierdo. La fueron buscando, lo fueron esperando el minuano y apareció Pais por la izquierda, fue el final de la cancha, enganchó, cambió de pierna. Cuando estaba prácticamente cayéndose contra el Miguelete, se puso hacia adentro, levantó derecha y jamás que un centro fue un pase a la puerta del área mayor. Lo vio entrar el argentino Francisco Cerro. Paró la pelota, el de Santiago del Estero, apuntó y tiró la bala blanca, vio lentamente abajo contra el vertical derecho. A Pérez Urrose, que terminó de desviar la pelota, que es la pelota contra el palo de Boruciaga. Pasa a ganar el bohemio, que quiere dar pelea en el intermedio. Pasa a ganar el bohemio, que está trepando en la tabla anual en su casa. Wanders 1, Torque 0, golazo. De un notable jugador el argentino Francisco Cerro. Hace algunos minutos te había dicho, en el transcurso de tu relato, que el partido se había emparejado. Que ya no tenía esa ventaja inicial con iniciativa de Torque. Que Wanders ganaba la zona central, que lo había emparejado. Tres, cuatro minutos atrás. ¿Qué pasa en esta jugada que les relata con absoluta claridad y precisión Bruno? Le queda algo colgadito nada más, que lo quiero recordar ahora, porque ahí se inicia todo. Camargo se la da a Fonseca, el volante central. Palmeo, un jugador barro para este medio. ¿Qué hace Fonseca? La pide, viene, se anticipa la pelota. Porque tenía a Álvaras Guales encima de él. Se anticipa, levanta la cabeza. Es decir, la recepción y la pasa. Se la mete a Pais. Y Cerro le pega un zapatazo notable. Está ganando Wanders con un golazo. Sale fluido, alegre, el partido bien jugado. Faltaba llegada frente a los arcos. Vaya, si esta es una llegada. Cuando Torque había sido más en el comienzo. Pero hacía tres, cuatro minutos que se había dicho que le habían emparejado Wanders. Ahora lo gana el bohemio. Contundente. Una jugada elaborada que salió del lateral izquierdo. Pasó por el medio con Fonseca. A la izquierda para Pais el desborde. Y el golazo del argentino. Habitat, hacemos la vida más fácil. Esto marca lo que hay en trámite de partido. Merecía más Torque. Bueno, ahora tiene la posibilidad de igualar. Wanders ha acorralado con problemas en el fondo. Yo decía que Palacios fue anticipado en el primer tiempo. Ahora Piziquero era incontrolable. Palacios también encontraba soltura. Lo que pasa es que Palacios está agotado. Pero llega esta jugada con muchos hombres en la línea de enfrente. Y cuando Blanco quiso preocupar a Torque. Yo creo que se movió mejor Nardi en las variantes. El propio Nardi que yo dije alguna vez perdió el partido de él porque demoró los cambios. Hoy creo que hizo los cambios más rápidos. Está para el empate. Lo merece hace rato. Y Wander pasa de esperar la última fecha si va a la defensor. A quedar fuera de todo. Si no gana hoy. Acá hay penal que va a tomar. Palacios es el argentino, ¿no? Sí, claro. El argentino Palacios. Palacios le pega bien. Pero atención que Silveira es un arquero que habitualmente vuela bien y ataja penales. Y Palacios está cansado, ¿eh? Penal que va a tomar Torque en el arco del Miguelete. Atención con Silveira que es un gran arquero y ataja penales. Está Palacios detrás de la pelota. Converse el árbitro del partido con defensores y atacantes que no se adelanten. Transmita Radio Oriental con la gran cadena oriental del fútbol. Esta es la 12. Va a pitar el árbitro a Stojic. Pita a Stojic. Va a llegar Palacios. Va a Palacios. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Palacios impresionante! Ni Silveira en su mejor noche la podría llegar a sacar. Le pegó al ángulo superior. La pelota entró en el tornillo. Y Palacios de tiro penal empata el partido. Palacios tirando arriba para igualar el encuentro. ¡Enorme precisión! ¡Enorme jerarquía del remate! ¡Del remate! Ahora, sí, ahora, cuando tenemos a todo esto 25 minutos y medio. Torque y Wander empatan 1-1. ¡Golazo! Porque en los penales también el golazo lo hizo Palacios. Un golazo realmente. Se lo contó todo. El ángulo superior derecho. Y ahora sí está bien con el trámite de partido. Está bien. Es justo que empate Torque. Para mí Wander se ha perdido la gran oportunidad de seguir de largo. Alba Racín debería estar en la cancha. Debe venir antes Milán. Y yo creo que movió bien Nardi el banco. A ver. Se viene Wander. Pelota al medio. La van sacando la buja en el chilena. Para mí, fracción. Sí, señor. ¡Hay falta! ¡Hay falta! Tiro libre para Torque. ¡Qué lío con esto de lo que no podemos terminar nunca lo que comentamos en los partidos! Porque la jugada viene de inmediato. Acá empata Torque en el momento preciso. Demoró tal vez un poquito. Cuando Palacios Penecía empezaba a apagarse el penal de Rizzo. Era una jugada ofensiva de Torque que le rodeó el área. Pisciquino incontrolable. Ya había desbordado varias veces a Rizzo y a Camargo. Llega el empate. Está bien. Torque merecía un mejor resultado hace rato, se lo venía diciendo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!